La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus caballosos de oro Y el peinado de placa fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está alabando Y temprano el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le fijaron las manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Noche de paz Noche de amor Que en todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador de dicha y prosperidad Gloria de Dios Con unância En esta bacteria Tu eres el niño Jesús 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 La Virgen María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No oscuras en mi burrito, vamos a ver el pecado. La paz le dieron al niño, no se le han visto con él. Y como estaban tan dulces, de las pañatas lo sé. La paz le dieron al niño, no se le han visto con él. La paz le dieron al niño, no se le han visto con él. La paz le dieron al niño, no se le han visto con él. La paz le dieron al niño, no se le han visto con él. Música Música Soy el presente, soy el futuro, yo soy la libertad Salga conmigo, dame cariño, camina junto a mí Somos el presente, somos el futuro, somos la libertad Niños del mundo, somos hermanos, somos la realidad Música Esta noche es nuestra cuenta, solo el solito veo aquí Esta noche es nuestra cuenta, solo el solito veo aquí Música 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 Todos los niños, vamos, vamos, para ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos